BASIC CONVERSATIONS, EPISODIO 35 CONVERSACIÓN 1 Hola Diego, ¿cómo estás? Muy cansado, Pau. No pude dormir casi nada. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Por qué no pudiste dormir? Es que ayer me pasó algo muy raro antes de irme a acostar. Entonces, estuve toda la noche nervioso y no pude conciliar el sueño. ¿Algo muy raro en qué sentido? Te voy a decir, pero no te vayas a burlar. Es que siento que hay un fantasma en mi casa. ¿En serio un fantasma? ¿Por qué lo dices? ¿Lo viste? Pues, no lo vi como tal, pero estar en mi cuarto jugando con uno de mis perritos cuando de repente escuché ruidos en la sala. Salí y no había nada, así que regresé a mi cuarto. Pero al poco tiempo, escuché cómo se cayeron varias cosas. ¡Qué miedo! ¿Y qué fue lo que se cayó? Unos discos que tenemos apilados sobre el mueble. Como son varios y como son de plástico, sonó bastante fuerte. Me imagino. Oye, ¿pero estás seguro que no se cayeron por alguna otra razón? ¿Que estuvieran mal acomodados o algo? No sé. Según yo, estaban bien acomodados. Y además, ¿qué podría tirar varios discos de esa forma? Conversación 2 Oye, Pau, ¿te gusta viajar en carretera? Pues, no me encanta, pero sí, se puede decir que hasta cierto punto lo disfruto. ¿Y también lo disfrutas cuando es de noche? Pues, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo preguntas? Es que mis papás quieren salir de viaje en carretera el fin de semana, pero dicen que para que haya menos tráfico, vamos a irnos en la noche. Y la verdad, yo no quiero. ¿Por qué no quieres? No tiene nada de malo que es en la noche. La verdad, es que me da miedo por algo que me pasó de niño. ¿Qué te pasó? Una vez que salí con mis tíos en carretera por la noche, recuerdo estar viendo hacia los árboles, cuando juro que vi una bruja, de esas de las que tanto se suele hablar. Sí las ubicas, ¿no? Sí, de esas que se supone que viven en los cerros, ¿no? Pero, ¿cómo se veía o cómo sabes que era una bruja? Sí, justo de esas. Recuerdo que se veía como una señora muy mayor, vestida de negro, y me estaba mirando fijamente a los ojos. ¡Qué miedo! Con razón ya no quieres salir de noche a carretera. Conversación 3 ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Pau. ¿Y tú? Pues, estoy algo asustada, pero bien. ¿Asustada? ¿Por qué? ¿Te pasó algo? Más que algo que me pasará, yo misma lo busqué. ¿Has escuchado de una casa embrujada que está por el centro de la ciudad? Sí, es bastante famosa. No me digas que fuiste. Fui con unos amigos a un tour especial que están dando, por ser mes de octubre. Es por toda la casa, pero te dejan entrar a habitaciones que normalmente son privadas, y te cuentan detalles que casi nadie sabe. ¿Y qué tal está? ¿Si es tan escalofriante como dicen? Yo no pensé que me espantaría. La verdad, solo ser muy escéptica en ese tipo de cosas. Pero me sobrepasó por mucho. Tal vez fue el miedo colectivo, pero te juro que sientes una vibra súper pesada en cuanto entras a la casa. ¿Y viste algo? Todavía no lo quiero creer, pero sí me pareció ver varias sombras dentro de la casa. Y sonidos muy raros. Además, hay como rastros de los crímenes que pasaron ahí. Me arrepiento muchísimo de haber ido, la verdad. Creo que estaré espantado un buen tiempo. ¿Y no crees que esas cosas estén montadas a propósito? Ya sabes, justo para seguir atrayendo a más personas a que visiten la casa. Pues se supone que no. Lo explican al principio del tour. Pero yo me estoy aferrando a la idea de que todo es fabricado. Creo que es la única forma en la que podré superar el sentimiento que me dejó estar dentro de la casa. Pues lo siento mucho, Pau. Pero bueno, al menos ahora lo pensarás dos veces antes de aventarte una aventura como esa. Conversación 4 Hola, Pau. Oye, aprovechando que ya es época de Halloween, me preguntaba si alguna vez tan espantado o has tenido alguna experiencia paranormal. Tal vez un par de veces. Sobre todo cuando era más pequeña. Pero la verdad, nada que me haya traumado o que haya sido demasiado fuerte. ¿Y qué pasó? ¿Viste algo? Pues no, no como tal. Una vez, estando con mis primos, escuchamos voces. Como si nos estuvieran hablando a nosotros. Pero ahora que lo pienso, tal vez solo era una broma que alguno de nosotros hizo para asustar a los demás. Puede ser. Tendría sentido. Y, pues, qué afortunada eres. Generalmente, todos tenemos una historia de miedo que contar. ¿Tú tienes una? Varias. A mí y a mi familia, seguido nos pasan cosas que parecen no tener explicación. ¿En serio? ¿Cómo qué? Pues, en mi casa, de pronto se escuchan ruidos y nos mueven las cosas del lugar. Desde que tengo memoria, han pasado cosas así. Y bueno, dicen mis papás que cuando éramos pequeños, mi hermana y yo vimos a alguien en la casa. Y no pudimos dormir por muchos meses. ¿Cómo crees? Oye, pero lo dices muy tranquilo. ¿No te da miedo? En esa época estaba muy pequeño, así que no me acuerdo de nada. ¿Y cuando te espantan o te mueven las cosas del lugar, no te dan ganas de cambiarte de casa? No. Es algo a lo que ya estoy acostumbrado. Eso sí. Me imagino que te acostumbras a ese tipo de cosas. ¡Gracias!